El nombre de nuestra nueva soberana es... ¡Juana Díaz! Fuerte el aplauso para Miss Teen Universe Puerto Rico, la espectacular Juana Díaz. ¡Fuerte el aplauso para nuestras ganadoras! ¡Mis Teen Universe Puerto Rico, es la representante de la Ciudad de Reyes y Poetas, Juana Díaz. Y de esta forma nos despedimos hasta la próxima edición de Missing Universe Puerto Rico 2017.